Mateo capítulo 6 y versículo 34 nos registra las siguientes palabras de Jesús. No os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. Dale a cada día la posibilidad de convertirse en el mejor día de tu vida. El murciélago ordinario vuela por todos lados durante la noche. Es una criatura sumamente hábil en el aire, pero no puede elevarse desde un lugar a nivel del suelo. Lo más que podrá hacer es arrastrarse indefenso hasta llegar a algún lugar que le haga sentir una perspectiva de altura que le permita lanzarse al aire. Solo entonces logrará volar. Nuestro nacimiento no es un accidente, un error o un infortunio. No somos una casualidad de la naturaleza. Somos parte del plan de Dios. Él planificó nuestra vida desde antes de ser concebidos. Él diseñó cada uno de los rasgos distintivos de nuestra personalidad. Dispuso en nuestro interior dones y talentos naturales. Fuimos creados para ser amados por Él. ¿Qué es lo que guía nuestra vida? Es posible que en estos momentos nos sintamos a ras de suelo como el murciélago, golpeados por un problema que no sabemos cómo resolver, un mal recuerdo que no conseguimos olvidar, un hábito que no logramos eliminar, costumbres involuntarias que nos limitan, pero que no sabemos cómo cambiar. Hay cientos de circunstancias, razones y sentimientos que guían nuestra vida. A muchos les guía la culpa, pero quienes cargan culpas son controlados por sus recuerdos. A otros les guía la ira y el resentimiento, pero el resentimiento siempre nos daña, más a nosotros que a la otra persona contra la que estamos resentidos. Lo pasado, pasado está. Nada lo puede cambiar. A muchos les guía el temor, el pasado que condiciona el presente y las falsas expectativas que nos mienten sobre nuestro futuro. El miedo a aventurarnos, a emprender cosas porque sentimos peligrar nuestra zona de confort. A otros les guía el materialismo, el deseo por tener cosas se convierte en la meta principal de sus vidas, pero las posesiones solo proveen felicidad temporal. A otros les guía la necesidad de ser aceptados por todo el mundo, pero tratar de agradar a todo el mundo es una de las claves del fracaso. Solo una vida guiada, controlada y dirigida por los propósitos de Dios es una vida con propósito. Y a propósito, recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.